Un día normal, como en cualquier ciudad. Sin embargo... Oye, Samuel, ¿qué es eso? No, 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 no. Ah, ¿qué pasa? ¿Qué demonios ocurre? ¿Cómo es el problema de esto? Oye, en esto se extrañó. ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios ocurre? No vi nada yo. ¿Qué demonios ocurre? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Toma esta! ¡Ve esta! ¡Oh, no, esa por que leía! ¡Toma! ¿Qué tal? Imolive, imolive! I'm alive, you're the traitor, the traitor. I'm alive, you're the traitor, the traitor. Compechamos en un nuevo lienzo. Bueno, ahora sí, vamos a intentar hacer bien el book que hicimos en el otro video. Ah, pero vamos a hacer estas canciones porque hoy va a ser un día musical, este video musical. Bueno, aquí estamos otra vez intentando probar este book que yo vi. Lo voy a poner, pero primero me voy a preparar. Con la inmortalidad ya era suficiente, pero de todas formas. Ahora tengo que pasarme en el otro lado. Está bien, vamos. Chale, ya me hago una cosa demasiado. Cuidado. Muy bien, bro. Cámara linda. Espera un momento. Y aquí. Perfecto. Hace para acá. Armarra esto. Armarra esto. Ah, ¿por qué no hace? Ah, ¿por qué no funciona? Quédate quieto, weón. Weón, quédate quieto. I'm alive. You're the cradle, the cradle. Yeah. I am alive. Ahora, vamos a tener que probar esto de nuevo. Y todo porque la regué con esa armadura. Este. Ahora sí, ya. Normal. Bien vestido. Neutral. Es que a este huevón le gusta estar bien vestido siempre. Se acabó. So pretty, let's go. What the fuck? What the fuck? Okay, tengo que retener esto. Cuésteme lo que me cueste. Esta cosa ya se estiró de más. Ah, pausa, 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 pausa. A ver, vamos a seguir con esto. Ah, viejo. Lo que he dicho, los objetos los debían de detener. ¿Qué? I am alive. Immortal life. The cradle, the cradle. Yeah. What the fuck? Hey, what the fuck? What the fuck? Ah, 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 what the fucking luck. Que? Okay. Okay. Lo hice. Se hice. Ay. Ves vestida al rey melón. Ahí está, pana. Desarmé toda esa porquería. Nada más con un fuerte aquí. Y un king melón. Hasta la próxima. Ahora tengo nueva área de tortura. What the fuck? Ah, sí que está en freeze. Ah, sí que también lo puse en freeze acá. Un freeze. Listo, ahora sí ya está un freeze. Hasta la próxima. What the fuck? Espera, no, todavía no es la despedida. We didi didi. Qué treme, qué treme, qué treme. Qué treme. Y pues bueno, así derribamos el spinner. Procura coquetearme más Y ni reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Procura como un dente Procura no mirarme más Y no saber de qué te perderás Es un dilema del que tú ni yo Podemos escapar Esta es la canción chita que vi de Goku Ahora sí, final Tengo que seguir viendo estos videos O si no, él regresará y me matará Llevo mucho tiempo Comiendo frituras Y no he podido detenerme por su culpa Oh no, me he servido ¿Qué has hecho? Mis piernas, polémones Pensará que intento escapar No, eso no puede pasarme No, viejo No, no, no Alguien, salveme de esta michella Tengo que seguir aquí No escucho No está viendo los videos Oh, es una trampa ¿Sigues viendo los videos? ¿No estás intentando matarme? ¡Oh, bendición! ¡Oh, bendición! ¡Esto funciona! ¡Aquí! ¡Oh, fúbate! ¡Vaya! ¡Por ti! ¡Aquí está! ¡No, otro ventillador! ¡Esa cosa sí funciona! ¡No, un ventillador! ¡Eso me mata aquí! Tómala Ahora sufres, desgraciado Ya verás ¿Qué es eso en la computadora? Hasta la vista Espero que les haya gustado el video de hoy Lo más importante es que se hayan reído Y se hayan divertido Y bueno, nos vemos hasta la próxima Bye Suscríbete y deja tu like